Siento que me amas, pero no podrás ser Nos encontramos tarde, otro tiempo sin querer Mirando desde lejos, sintiendo lo que siento Aquí en mi corazón me miran hoy tus ojos con respeto por ayer Mi amor hoy tiene dueño y lo tienes que entender Y es tu mirando Sintiendo lo que siento Aquí en mi corazón está Mirando desde lejos Sintiendo lo que siento Aquí en mi corazón Hoy estás mirando Mirando desde lejos Sintiendo lo que siento Sintiendo lo que siento Siento Sintiendo lo que siento Sintiendo lo que siento Sintiendo lo que siento